Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía... ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Hola, qué gusto, me llamo Rafael. ¿Qué haces, Rafael Cavada? Estoy con Rafael Cavada acá, periodista, el más mejor de todo Chile. Estamos mintiendo. Y decime a mí, yo también, decime que soy el más mejor. Sos el más mejor de todo, boludo. Soy el más capo. El más capo de Itutti Capi. ¿Viste cómo termina esa frase, el más capo? El más caporonga. El más capón. El más capón. El más capado. También se decía, en una forma así como machista, decir al capone. La cachaba es que era porque... ¿Sabés por qué se decía al capone? ¿Por qué? Porque... Ay, se me olvidé, boludo. El cablo. El principal. Para qué iba a decir, se me olvidó. Era como que te manejan las mujeres, ¿no era, no? El capado. Ah, no, era el que pone al capón en los discos. ¿No? Estamos acá en Campalache. Algo tenés que cambiar, hijo de puta. Tráigale agua, señor. Estamos tomando un juguito de Chirimoya. Salud, Rafa. Se va. Estamos en esta segunda temporada de Campalache. En el Cachafás. Y estamos hablando de cosas que, sin importancia. Sí. Que salidas de mi boca... Cosas sin importancia, pero fundamentales. Claro, pero que salidas de mi boca, en el intercambio con tus palabras, generan un Campalache de cambio, de encontrar un cambio interno. De la Biblia en el Calefón. De la norma. Yo no sabía lo que era la Biblia en el Calefón. Vos no sabías que... Y vos no sabías que querías una norma desde que eras chiquitito, ¿eh? En uno de los capítulos de la primera temporada hablamos con Rafael... Busquen, busquen, busquen. ...de la Biblia en el Calefón. ¿Qué significaba la Biblia en el Calefón como una... Metáfora. Una metáfora, claramente, de lo que era el peor momento de pobreza argentino, donde no había ni papel higiénico para limpiarse... Y cómo la religión ayudó a subsanar ese problema. Cómo la religión, buscando a sus adeptos, para que haya más... Una religión... ¡Clavos! ¡Les puso papel higiénico a todos! ¡Clavos que nos hagan pensar de que no nos hagan vivir! Yo quiero eso. Yo quiero hablar de este tema hoy. Hablamos de la Biblia en el Calefón. Hablamos de la norma que se transforma en una forma de vida. Y que fue... Para todos los que no hayan visto la primera temporada, desde que era chiquitito, este señor quería una norma. Sí. Quería una norma. Fue mi primera novia norma. Y que, bueno, lo van a ver en un capítulo, creo que es el cuarto. Norma como norma. Norma como llegar a Chile y encontrar en este país algo que me ordene y que me haga hacer lo que yo quiero. Eso lo encontré aquí. Que te dé un marco donde operar. Porque en Argentina, o en el Río de la Plata, no quiero ser injusto, ese marco es flexible. Es como, uuuh, llegué a los 2.5 al banco, pero le dije, ah, déjame entrar. Uy, la puta madre, eso. Ya, pero dejemos hablar de nosotros. Tenemos invitados en este programa. Tenemos una invitada, sí. Tenemos una invitada. Tenemos una nueva norma. Tenemos una nueva norma. Tenemos una invitada. Vamos a romper las normas en este programa. Y que entre una reina. Sí. ¿Vos no quisieras ver esta soltera? No, no está soltera. Está separado. Está separado. No, porque el mercado está terrible. Entonces yo, cuando hay uno rico, ahí este vos sos como un hermano gemelo. No te puedo toquetear. No. Es más, te invitamos un poco. Ese es el tema, boludo. Yo estaba acá cuando vos hablaste maravillas de él. Yo lo amo. Sí, este es como mi hermano. Sí. Pero es como... Así nos peleamos también antes. Esto es medio incestuoso lo que estoy escuchando. Es que a mí me pasa como que con la Yami creo que siempre hay un punto de inflexión entre una... Para mí. ¿Queremos saber esto? Sí. A ver. Sí, sí, porque no, no, no. Lo que quieras. No hay nada. Porque aparte todo el mundo cree que nos comimos. Claro. Siempre la comimos. Eso es muy gracioso. Todo el mundo... Vos te comiste a Libra. Te comiste esto. Jamás en nuestra vida hemos tenido onda con Jorge. Amo a la mujer de Jorge, a la Paula que la amo. Me siento parte de la familia de Jorge y yo. No, pero somos muchos. ¿Qué pasa que alguien diga como que piense en eso? Yo tampoco me lo comí. Soy parte de su familia. ¿Vos estás segura? A mí me ha pasado que... Hasta donde recuerdo. Acá no, porque con la Yami era cuando yo tenía mi relación, ya familia y todo, pero me ha pasado en la vida como de amigos, de amigas que tenés ese momento de la amistad donde... Se confunde. Donde sí, donde... El límite. El límite es el corte difuso. Cambian las hormonas. Vos estás en un momento amistoso y de repente es como... Es como... Algo pasa. Otro olor, sí. Otro olor emana el ambiente donde... Feromonas. Feromonas son? Feromonas. Feromonas. Una vez me compré eso de la feromona. Venía un spray. De esos son... Y yo me le eché así para llamar una onda, llamar a la atención un ex. Es un perfume de feromona que existe, que lo venden en los ex shop. Me lo compré para ver si mi ex me daba bola y fui a un lugar donde estaba él. Ni pelota, me dijeron, esto no anda. Estaba en sí, no lo sé. Todos los perros hablábamos cuando pasaba. ¿Vos realmente, boluda, pensás que te van a hacer, va a funcionar una cosa que hizo un chino guleado en China? Esta tiene feromona. Es bueno, qué sé yo. No, pará. ¿Vos sabés que hay una mujer que vende los pedos en internet? No leemos de eso. No, pará. Te estoy hablando en serio. No, boludo. Corte. Podría ser cortado este momento. Podría ser cortado este momento. Vos hablá, yo me quedo así. Pero pará, es verdad. Pero es verdad. Lo vi, lo vi, lo vi. Es verdad. ¿Por qué eres el único que no tiene un gorro con el gorro? Es tremendo, ¿no? A finales, mamá. Es tremendo, no pueden hablar de lo que uno tiene ganas de hablar. No, no, no. Ya no se puede. Es como, te conté. Viste, vos decís, ay, tenés Alzheimer, cuelgado, ¿por qué me contaste eso? En el fondo, este es un... Estamos acá en Camaracha, Yamila, para nosotros es un placer. Que estés acá. Saludá a la gente que está ahí, que te ama. ¿Cómo estás? Que te aman, te aman. La gente te ama. Gracias por invitarme. Son de los únicos que me quieran invitar. No, la gente te ama. No, no. Y aparte, nos importa tres carajos lo que diga la gente. Porque en el fondo, siempre van a hablar. Y como dijo el gran maestro, ladran perros. Señal que cabalgamos. Sí, muy bien, lo dijiste bien, por fin. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver. Es mentira. El Quijote nunca dejó eso. Ladran Sancho, señal de cabalgamos. Es uno de los grandes mitos del asunto. Pero está bien. Me parece muy bien. El Quijote de ladran perros, señal de cabalgamos. De la calle de la bancha. ¿Eso era, no? Ladran Sancho, señal de cabalgamos. Claro, el Quijote ahí. Ah, no es en el que cabalgamos. Yo le digo que soy apócrifo. Yo le digo que soy apócrifo, pero tengo una versión mejor. ¿Cuál? Ladran Sancho. Me gusta Ladran Sancho. Ladran Sancho es señal de que son perros. Claro. Y sí, boludo. Hay algunos perros. Hay uno. Está lleno. Está lleno. En este momento... Es que es un insulto a los perros en cuanto a que... Sí, los perros recogidos en la calle son harto más de... Sí, son hienas. Mucho más. Hienas. Sí. Está lleno de hienas. Hienas. Sí. Mientras mejor te va, las hienas más te quieren chupar la sangre. Impresionante. Pero, ¿quién tiene la culpa? La gente que los consume. O... Pará, pará. Estábamos hablando hace un rato. La gente que los consume... Ah, está bien. Porque vos podés decir... Yo estoy... Mucha gente dice... Bueno, estás en el juego y hay que jugarla. Sí. Uno acepta. Ella debería sentarse acá porque todo el mundo pasa y nos mira. Claro, pero se perdió. Sí, sí, acaban de quedarse mirando. Pero si la gente no la podría ver a ella. Sí, está bien. Cerramos la pantalla. No estaría nada. ¡La cámara fuera! ¿Dónde está la cámara? ¡No, chocó secundaria! ¡Boma! Después no entiendes por qué la retan, viste. No te van a parar. Hay que atarte. A luz a la boca. No, a luz a man. ¿Te acuerdas? A luz a man. Eso tendría yo. Me van a alusar en un poste. ¡Obvio! Bueno, pero creo que cuando uno aprende a jugar este juego de trabajar la comunicación y eso, uno entiende que hay reglas que hay que bancarse. Pero otra muy distinta es cuando pseudo periodistas dicen ser periodistas e inventan las noticias y perjudican al artista. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente consume eso y repite. No escucha la otra versión y como hay veces uno no habla por respeto, porque estás bajo, no sé, una directriz o lo que sea, te dan, te dan. Nadie pregunta. ¿Y cómo habrán sido las cosas? La gente repite lo que consume de esas hienas. Eso en cuatro. ¿Me voy? No vamos. Gracias, Camila. Pero todo repetimos, pero claramente, si la gente se forma con la información. Mirá, una de las cosas importantes que hablamos nosotros, el Rafa es periodista, tiene que ver con eso. La gente la formás informándola como vos quieras. Bueno, qué consume la gente es qué come, cómo se manifiesta, cómo está y qué consume y cómo la formás en un pensamiento. Que es la historia de tener esclavos, que vivimos todos como esclavos, todo el mundo. Ahora, la amenaza es la funa, la amenaza es la cancelación, la censura, te vamos a sacar del grupo de WhatsApp, te vamos a echar del condominio, vamos a decir... Entonces, eso es tremendo, porque es como una inquisición... Cuando dicen, ojalá te echen, ¿cómo podés pedir que dejen sin trabajo a una persona, boludo? Es súper grave. Porque tenemos, no tenemos... ¿Cuánto tenemos de político de mil cosas que se mandan mil cagas? Mil. Y ahí, la gente sigue eligiendo, sigue repitiendo. Nadie dice nada. Pero basta que uno se equivoque en algo y que la eche y que la condenen y que la den y que la... ¿Entendés? Es como si nadie cometiera errores. ¿Estamos hablando de un país donde nadie se equivoca? ¿Qué es equivocarse? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es equivocarse? Y además tenés todo el derecho a equivocarte si es parte del tercero. El Mozilla se equivocó cuando dijo, oh, perdón, yo tengo manos en todos lados para cagarme gente y evadir impuestos. Eso es cagarla. Es más fácil pedirle a una... Eso lo dijo... ¿Cómo se llama el jugador de fútbol? Sebastián Piñera. No, 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 el colombiano de Crespo, el... Pineda, Pineda, dije. Pineda es chileno, pelotudo. Qué lindo, tú, un idiota. No importa, dijo, se le exige a los jugadores de fútbol cosas que no cumplen los políticos. El punto es... ¿El de la pierna? ¿El que dijo de la pierna o no? No, ese chileno también. Está la pierna o no está en la cara. ¿Dónde está Iván? ¿Cómo está la pierna? En la cara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual, el loco estaba lesionado. ¿Y cómo anda la pierna? El huayquipán. Huayquipán es de la pierna. ¿Cuál es el... El ileal. El rubio de Crespo. Soy ileal. Cuchillo y sagirro. No, no es rubio, no es de Crespo. El tío Nacho, tío Nacho. Jugador colombiano. Valderrama, boludo. Valderrama. Que dijo, se le exige a un jugador de fútbol que haga lo que los referentes políticos no hacen. Y el punto al final del partido es, ¿por qué tenemos que exigirle al artista cosas que los líderes de opinión no hacen? ¿Por qué? Porque el artista es más fácil de crucificar. Totalmente. Primero, el artista tiene algo que ya lo transforma en un líder de opinión el que tenga. Gente que lo siga en esta era. Cuanto más seguido retener... ¿Te acordás? Había un tema que cantaba, no sé, el Copano era... ¿Cuántas minas que tengo? Sí. ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cómo era el nombre? Fabián. No, no, Copano. Fabricio el... No, boludo, pero se llamaba Fabián. No me acuerdo, pero Copano era cordobés. Y decía, ¿cuántas minas que tengo? No, era un Gil Bárbaro, no era cordobés. ¿Cuántas...? Seguro que era por ti, me voy a quedar... Estamos como sectorizados. Era ese sectorizamiento total que... Acaban de dar un misil bajo la línea de flotación. Dale. Pero vos también estás todo el rato dando bardo con el Uruguay y con la... No, debo decir que... No, debo decir que... Yo no hacía en vallenare. Me comí un asado, entre uno uruguayo y una argentina, me comí un asado quemado, medio crudo, salado. ¿Quién lo hizo un uruguayo y un argentino? Insolito. No, lo hizo el argentino. Lo arregló el uruguayo. Vos me tocaste, vos me tocaste, diste vuelta la cosa y tratando de arreglarla y oscureciste todas las cosas. Me comí un chorizo quemado, mirá. Callate la boca. Agradezco que tenía hambre porque si no... Callate, boludo. ¿Qué estás hablando? Sí. Dale gracias que ella como cualquier cosa. ¡Qué bueno estuvo, boludo! Tiene razón. ¿Cómo va el corazón, boluda? Bien, latiendo, latiendo. ¡Ay, qué lindo! Nada, bien. Bien. Solo pero tranquilo. Solo pero tranquilo. Un hambre bárbaro ahí. ¿En serio? No me he reído tanto en este último tiempo entre mis citas, boludo, que es una cosa... ¿En serio? Tinder. Tinder. No, me bajé otra aplicación, que no voy a decir cuál es, y fue muy loco porque hice conexión con un español y dije, ok, español, otra cabeza, porque el chileno te da más vuelta que una calecita, entonces digo, bueno, vamos a ir al postre, como dale, veamos, ¿no? Conozcamos, no sé qué. Hola, ¿cómo estás? Bien, y vos, no sé qué. Ah, sí que de España, ¿qué parte? De Sevilla, qué buena onda, no sé qué. Verán, una de la mañana y yo digo, bueno, me voy a dar mi mañana, sigo. Me desperto el otro día, me meto a la abuela y le iba a hablar, me bloqueó. ¿Me bloqueó? ¿En serio? Ah, Dios, no cagás. Por ordinaria. De la merluza, de la merluza, y la merluza. No, pero, ¿sabes qué? Yo creo que los europeos están más cagados que los latinos, totalmente cagados. Nene, los latinos están re cagados, y los chinos, no te cuento. Pero, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo cuando venía, que los europeos son más abiertos, yo cuando conocí gente amiga, no te hablo, no te hablo de la relación, y quiero volver a ese tema después. Me parece que los europeos se jacta de tener una cosa mucho más abierta y que estén más abiertos, pero tienen los mismos problemas que tienen los seres humanos. ¿Qué europeos? ¿Qué europeos? ¿Qué europeos? No, tiene razón, pero pará. ¿Lo salen? Pero van más al frente. ¿Al frente en qué sentido? Te encabran, el chileno, te dan más vueltas, boludo, que me das una... Vos, pero estás hablando de una cosa... Hola, ¿cómo estás? Bien, y vos, bien. Está asustado. Digo, ¿qué asustado? Hijo, me jodé con el tema de las dos, sos mucha mina, que sos... Pobre, ya me entiendes. Me he llegado a sentir culpable de ser una mina independiente, linda, y con yo... ¿Para qué? Digo, al final me dejo echar a perder, boludo, porque me vemos bola. Pero... No. O sea, para vos... Pero el argentino... Que sos mucha mina, sos mucha mina. Andate cagada con la puesta. Pero con el argentino te pasa bien. En realidad... A ver, a ver, la única, la única... No, tengo a todas mis amigas chilenas que les pasa lo mismo. No. Pero con el hombre en general. No, no digas. Pero la única... No digas. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabés qué? ¿Hace cuánto que no comes? Están buscando en el mentario. ¿Qué pasa? Nos fuimos vegetariano, ahora, no comes. ¿Cuánto? De que empezó el año. ¿En serio? Bueno, nada, yo llevo un año y medio. ¿Año y medio, mami? Un año y medio, hermano. ¿Y cómo está la...? ¿Qué pasa? Ah, cara de gaucho. Tengo una... 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 No, después fuera de cámara te digo, porque si no me van a retar de vuelta. Tengo una mujer en la... Pero, a ver, ¿estás trabajando en medios? Sí. Ah, bueno. Ella ha tenido algunos problemas últimamente. Sus relaciones. Hace un año y medio que no ha encontrado un contacto. Pero es básicamente porque ella no entiende cómo funciona el problema. No es culpa de los otros, ¿ok? Claro, claro. Corte. Y ahora, hace raro, que no muleo. No, vos no digan nada. Nosotros podemos decir todo lo que... Eso, digan ustedes. Yo no digo... No, que tiene que ver con... Tiene que ver con que la imagen de mujer. Y eso no ha cambiado nada. A eso me refiero con eso. Con el europeo, nada. El europeo es un ser humano. El occidental... El oriental piensa de otra manera. En otros lugares es normal que la gente coma, no sé, perros. Y en otros que no coma vaca porque la vaca se tira pedos. Claro. Y el metanol. Y además la encarnación de Krishna. Bueno, en la India las vaca andan por la calle. La gente se muere de hambre. Claro, y la gente se caga de hambre. Entonces, nadie puede decir que eso está mal. O bien. O bien. No, no, no. Acá estamos mal. Pero ella puede decir que está mal o bien. Yo puedo decir que estamos mal o bien. Que no haya interesado en comer. Es algo que... Porque es una crisis... ¿Vos sabés que el 70% de las mujeres en Chile están solteras? Y el 52% de la sociedad chilena está soltera. Porque están... No me parece malo de Anatelli, hija. Después de que están haciendo una encuesta... Trabajo comunicación. Trabajo comunicación, Pavo. Estudio, yo estudio. El 33% de los hombres... No hablo boludez como vos les hablo de la noche. Escuchame. Hay algo que yo creo que... No se enmarca esta historia de que... De la mentira, de alguna manera. Ahora, la gente... Antes se casaba la gente para toda la vida. Porque la gente vivía hasta los 40 años, boludo. Eran 10 años y te moría. Ahora vivís, según las Isapre, hasta los 115 años. Estás con nubes. Según las Isapre, yo soy Superman y tú eres Aquaman. Bueno, está bien, pero te quiero decir que... Y ella es la mujer maravilla. Está bien, pero no vivís 40 años. Lo cual... No existe. No está tan mal. No estás 40 años. Pero pará, pará, pará. No, ahí entraste en un tema que es otro. ¿Por qué sonás como un sonajero? ¿Sos gato? Mi hijo me regaló esto. No, no dejo de usarlo nunca. No, mi hijo lo hizo para mí. ¿En serio? No, porque te escuché y atrás que querías tener un gato. Por eso digo, me llamaste. No, qué gato. Qué lindo, boludo. Mi hijo me regaló esto y no lo dejo de usar nunca. Ahora bien, el punto acá es que establecimos el matrimonio como un compromiso para toda la vida cuando las mujeres sometidas al patriarcado dependían del hombre. Con el hecho de que la mujer entrara primero al mundo y después al mundo laboral. Esa hueá se terminó. Hoy por hoy las relaciones tienen que ver más con una etapa de la vida que con toda la vida. Y eso ha resultado súper desarticulante para los hombres, pero también para las mujeres. Las mujeres que pensaban en una relación para toda la vida y ahora ya no está eso. Y el hombre que pensaba, ah, sí, me voy a casar, me voy a tener una mujer que me aguante cualquier cosa hasta el resto de mi vida, se les desarticuló el asunto. ¿Por qué? Porque al final del día era un asunto económico. Era un asunto de supervivencia. El día que la mujer puede mantenerse sola, esa teoría de la relación para toda la vida se cayó. Yo creo que esa teoría está buena y es tan real de que el hombre se siente súper inferior hoy a la mujer, aunque diga que no. Amenazado. Es inferior también. Sí, no es contradictorio. ¿Cómo ganar más que yo? ¿Cómo es más exitosa que yo? ¿Cachai? Yo no soy indispensable. Ese es el punto, el horror del hombre. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, porque acá tenemos un hombre separado y tenemos un hombre casado. ¿Ustedes creen en el amor para toda la vida? El único amor eterno es el amor propio. Y a veces ni siquiera eso. Yo siento, ¿qué amor, viste? ¿Qué es el amor? Me preguntaría, ¿eh? Bueno, es que para cada uno puede ser algo diferente o no. O existe una definición. Hay un amor para todos. Hay un amor diferente. El amor a mis hijos es un amor para toda la vida. Por ejemplo, pero yo estoy hablando de pareja. Yo creo que entramos en el tema de la pasión. Y en el tema de la pasión, yo creo que la pasión va cambiando. En mí, por ejemplo, la pasión. Yo no quiero esa pasión, la pasión o el amor. Eso de que me calienta algo y la quiero poner. Todo el tiempo. No tengo ni ganas de sacarme el pantalón, ponerme un pantalón. Mirarme una paja a troya. Esa historia la prefiero más tocar esta vulgaridad. Pero ya no usás condón, pavo. No, pero me canso. Pero va a ser la escobía. ¿Eh? Es que no quiero eso, me cansa. ¿Qué? ¿Te cansa garchar? No, sí. No, vos sos un boludo. Pensá en eso. Sácame los zapatillas. Que no tiene dientes. Dejáme de joder. Dejáme los pitillos. Sácame los dos. Y todas las minas que conozco me dicen, qué bueno que está Jorge Ali, tiene una pinta caliente. ¿Se escucharon este? Sí, tengo caluga. Mirá, pero me da lata el acto del amor. Prefiero... Prefiero lo más rico que hay. Tener sexo es lo más rico que hay porque es el momento de jugar de la mente. Yo tengo sexo. Pero tengo... Hay un sexo, como voy a decir, de que uno tiene con la pasión esa del impulso. Hay otra pasión con el tema de cuando vos estás en pareja y cuándo tenés que... El impulso, ya. Busquemos la agenda. ¿Cuándo tirar? El impulso no se maneja en una pareja. Tienes que ir al supermercado, no puedes tener impulso antes, tienes que hacer comida. Entonces, cuando tenés ganas de tener pareja, de estar ahí con tu pareja misma, es el mejor momento. No puedo. De verdad que no. Tinder. Marcha. Es muy difícil y con genial con tu pareja justo en el momento que vos querés tirar. Y cuando eso sucede... Dale, un rapidín. Un rapidín en el baño, como decía Javier Acontador. No, pero en el baño no. No un rapidín, sino un larguín con tu pareja de muchos años, donde vos sabés que ya hay... Vos conocés el camino, donde hay un pozo acá, hay un pozo acá al lado, hay un lugar ahí... ¿Sabés por dónde vas? ¿Sabés por dónde vas? Pasás por acá y decís, uy, acá hay un... Hay un ombligo. Ahí, claro. Viste, y pasás por el bosque y vos decís, uy, acá hay eucalipto, oh, la canela. No, y vos sabés también si querés que sea corto o largo, porque sabés cómo llegar por el camino corto o largo. Totalmente. Sí, obvio. Eso es muy lindo. Entonces, esa historia, para mí, en este momento, es el amor. Porque el hecho de... Aburrido. Aburrido. No, está bien. Son aburridos. Estoy cagándolos porque yo soy el único que está en pareja, ¿ok? Ustedes podrán decir, ay, bueno, yo no sé. No, yo te voy a ser honesta. Yo estuve saliendo con un pibe que teníamos la pasión, ese que decís, la pasión. Y el pibe se asustó de tanta pasión. ¿Era tanta pasión que se asustó? Yo, hermano, ¿cómo te vas a asustar de esto? Está buenísimo. No, es que demasiado, siento demasiadas cosas. Pero él tenía la pasión para... Impresionante. Pero el exceso de demanda, en ese aspecto en particular, solo es el reflejo del miedo al exceso de demanda en todo. El exceso de demanda. Solo mismo. En el amor, en el sexo. Totalmente. En el trabajo, lo que hablamos antes. En la seguridad, en el apoyo. O sea, al final del día generamos una sociedad donde el estar solo es pecaminoso. No solo es pecaminoso, es una inseguridad enorme. La soledad es el mejor generador de ideas que existe. Después las cotejás en pareja. Pero el tipo que tiene miedo a estar solo es el tipo que tiene miedo a pensar o a vivir. ¿Se da miedo a estar solo? ¿De repente? ¿A veces? ¿Los domingos algún día? Lata. 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 Jamás me ha dado miedo. Lata. La soledad es el estado natural del hombre. La recubrimos de otras cosas. Totalmente. Que son mariconazos que están lejos de la Paula. Los chicos los extrañan. No, pero porque para mí... Yo empecé al revés, ¿viste? A mí me gusta la soledad. No me gusta ni la música. Yo quiero estar... Cuando estoy en un lugar, estoy solo con mi silencio. No escucho música. Me encanta estar sin ni música ni nada. Nada que me lleve a otro estado. Y con los pibes yo empecé a casar a los 42 años. Entonces, siento que hice lo que tenía que hacer. Y ahora... Quiero... Quiero hacer... Quiero hacer lo que tengo ganas de hacer. Y eso tiene... Ahora venía... Estaba con mis hijos. Estuvimos recién comiendo un asado quemado. Esquisito. Con amigos. Con ustedes. Entonces, ahora quiero hacer eso. La carne urbana. Ya tiré bastante. Y no me ponéis en tal. Sí, claro. Porque no quiero más nada. ¿Me entendí? ¿Qué edad tenés? Tengo 57 años. Ajá. ¿Está nuevo? ¿Y quiero? ¿Sabés qué quiero? ¿Cuánto tenés vos? 56. Están bárbaros los dos. 57, pero me ha gustado. Espero no llegar a los 57 así. Con el poporombó con una flor. No, mirá. Creo que ahora tiene que ver... Yo quería hablar como de... Más allá de la amistad en relación de que cuando quería... Igual nos hablamos en la profunda de cosas que nos pasan a todos y eso es lo más lindo. Que en lo que estamos. Pero quiero enganchar algo que dice Rafa. Cuando uno dice... Ay, que no puedo, mucha pasión, mucho... Es porque el miedo está... Es la misma esencia del miedo. ¿El rendir? ¿El no rendir? Es que se transforma en la pareja, o en el trabajo, o en esto... Digo que... No, al final del día, el miedo es siempre estar solo. Que tu pareja no te apañe porque no rindes lo suficiente en el sexo. Que tu pareja no te apañe porque te haces demasiado caldo de cabeza. Porque tu pareja te diga que estás pelotudeando. Porque el miedo... O sea, el hombre se mueve por miedo más que por cualquier otra cosa. Y al final del día... Se mueve o se detiene, claro. Sí. El miedo a estar fuera, a estar solo, a estar desamparado, es el que te inmoviliza. Bueno, boludo, ¿qué pasa en las redes sociales? A vos te dicen... No, ¿por qué quieres esa mierda? ¿Por qué pipipi? Estás solo, vas a empezar a ver. ¿Cuántas personas? No, te amo, te amo, te amo. Perra, 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 perra. 40 perras, te amo, te amo. 22, es como, y uno empieza a equilibrar eso, y estoy sola nadie te saluda, porque hay una cosa que nadie se acerca a la persona, porque yo siento que uno dice que saquen eso de mi vista porque la gente escucha algo que también lo lleva a un pensamiento, que también piensa lo mismo que vos, pero no quiere sentir ese pensamiento, porque le da culpa, porque le da, no sé, miles de cosas. Miedo. A ti la gente que critica las redes sociales me da pena como que digo de verdad. Y una rabia más que pena. A mí no me da pena, no, a mí me dan pena ¿Te da pena después? No, pero imaginate la vida que tiene que tener esa persona para entrar, buscar tu red, que no te banca, buscarla ir a tu foto, video, lo que sea comentártela, una y otra vez, porque hay gente que tira odio una, volumen al mensaje, te vuelve a mandar se abre en otra cuenta para mandarte por otro lado che, pobre boludo, de verdad, yo no tendría el tiempo, si alguien me cae mal directamente no tengo ni idea cuál es la red social de esa persona no tengo ni idea, o sea, yo puedo seguirte a vos, que vos subas algún contenido que a mí no estoy de acuerdo y por último, si me gusta interactuar en tu en tu comunidad, porque eso es comunidad, puedo tener una discusión inteligente, pero no decirte no, porque no es inteligente discutir de ese lugar podés no estar de acuerdo con una opinión pero muy distinta es meterte a la red de una persona, echar tierra ¿para qué? ¿en qué te suma? te hace sentir más feliz, ¿no? a fucking life consiguete una putada claro, sí, claramente por eso te digo, me da pena pero porque ¿te da risa? ¿te da risa? ¿a vos te da bronca? antes me enojó yo no leo, por ejemplo nunca contesto nada pero siempre estoy como es como pero es esa pero nunca no engancho con eso y ya últimamente no leo no hay que leer porque tiene que ver con pero es tan lindo ¿qué? leer que un buen dice Carlos 78961010 JF bueno, eres un chacete de camión claro, claro claro ladran perros sí el señal de que soy perro yo creo que el tema es que cuando te opacan pero venimos en una sociedad sí, ojo que antes el papá era no toques el enchufe cállate no te metas conversación de grande no es lo mismo y no es lo mismo no es lo mismo casi ¿sabes qué pasa? es que hay un punto ahí que es diferente con el decirte no hagas tal cosa porque te va a hacer mal al decirte no hagas tal cosa porque eres mejor que yo ah, bueno esta sociedad está llena de gente que te dice no hagas tal cosa porque eres mejor que yo que eres bizarrima vida totalmente ¿por qué no te van a dar risa y pena? ¿cuántas veces nos han dicho nosotros qué haces en Chile volvete a tu país por qué qué venía a criticar vivo hace 23 vivo hace más años que vos en Chile y me venía a criticar lo mejor de todo es que me lo dicen a mí que soy chileno imagínate es muy divertido bueno pero pero qué no yo ni siquiera todavía no he evaduido lo que vi me decís que se calla cállate yo a mí ahora por ejemplo que si vos ves que que el tema de los límites la censura o qué hacer para caer bien estoy en ese tema con mis hijos por ejemplo es importante para mis hijos que yo le caiga bien porque le pongo un límite y me mira con cara de orto le estoy cagando la vida me estoy dando cuenta que amo a mis hijos y me cuesta un huevo poner un límite pero el amor es límite pero como pero como también sí pero yo te digo el amor yo te digo que decir no a esto o no es una señal de amor claro yo no voy a estar a favor de la violencia pero yo por ejemplo si vos me preguntás hoy tengo 45 años yo le agradezco a mi mamá 25 yo le agradezco a mi mamá un par de cachetazos que me dio hoy no estoy diciendo que hay que pegarle eran otros tiempos pero hoy le agradezco porque esas cachetadas me enseñaron límites de cosas que yo no aprendía con la palabra por ejemplo hoy día hay otros métodos nosotros no teníamos como hija agradezco los límites claro lo que pasa es que nosotros nuestros padres no tenían las herramientas y uno siempre porque el día está muy de modo dice ay Sofía Júclea no tenían las herramientas las herramientas que hoy tenemos pero lo hicieron siempre con la mejor intención y con las herramientas que tenían a la mano y uno nunca debe dejar de pensar en qué tan bueno o malo resultó eso no es que sea la única manera de hacerlo ni la de ahora tampoco porque los chicos ahora hermanos yo creo que había algo en esa educación que hablabas que competía con la calle con el barrio con estar todo el día en la calle y te educabas con tus amigos y a las 8 en una noche adentro adentro son las 10 de la noche ya estabas ya estabas estabas todo el día en la calle no estabas encerrado ni nada entonces nuestros papás fueron ayudados por eso en la casa de los abuelos íbamos a la canchita claro estabas todo en la canchita aparte la casita tapada con inventadas cosas palos le ponías una tela y ya tenías tu casita en la canchita era precioso y yo creo que yo te juro que no haría ni colegio yo no mandaría a mis hijos ni al colegio ni al colegio parece un negocio tremendo educar a esclavos para que sean parte de este sistema de mierda y pagar 500 lucas o 200 o 100 o lo que sea a mi me parece terrible el consumismo que hay acá con el tema de las fechas día del niño navidad te juro que me da rabia eso si me da rabia cuando veo a los padres gastando lo que no tienen para llenarle el árbol para llenarle el día del niño regalo boludo dale tiempo a tus hijos dale un abrazo una conversación llévalo a jugar a la cancha no cosas sino circunstancias son muy chapelotas de los hijos yo concuerdo con ello es mucho más gratificante que tus niños te ayuden a hacer el árbol no importa cuánta plata te gastaste en el árbol que estén abriendo regalos solos porque ¿sabes qué pasa? cuando hacen el árbol lo hacen entre todos es una cosa familiar cuando un niño abre el regalo así rompiendo papeles es un evento absolutamente individual ¿para qué? para que el niño abra un regalo vea ah post light year lo tire abre otro ah tal cual spider man abre otro ah iron man y ¿qué queda después de eso? en cambio cuando armás el árbol con él y pones este estrellita de mierda que se cae sola y está otra cosa hay una colaboración hay un trabajo en conjunto que yo tengo la sensación pues hay que me equivoque digamos que van a recordar mucho más tiempo que esa cagada de spider man iron man o lo que es fuera man que se les va a romper a los dos meses ¿qué es lo mayor recuerdo que tenés de tus papás? yo tengo andar acá a los hombres de mi viejo yo tengo yo tengo una navidad te levantás en la mañana en Reyes en Argentina amo Reyes la noche del 7 la noche del 7 la noche del 5 el 6 entonces la mañana del 6 es lo mismo que el viejo no pero es distinto porque tiene esta cosa del agua del pastillo dejá el pasto y el agua las zapatillas viejas y el pasto sí es muy lindo es muy lindo dejá la yerba y el agua claro pero te dura claro llega Jorge y se la fuma por eso tu hijo tiene más respeto ¿por qué me viene de la calle? ¿viste a ellos? entré por acá pero mirá dejáme decir en el fondo un pase atrás a mí por eso me hace pensar todo ese tema y me hace pensar todo lo que vos decís en Reyes y todo que te dura ahora menos como dice acá menos que un candy la alegría te dura menos que un candy te compré un celular que te dura un día y al otro día me lo van a robar y ahora y a mí me pasa y salió otro mejor pero pasaba en ese momento que vos salías a la calle como al 25 acá y el 6 salías te juntabas con tus compañeros y que te regalaron tus papás esto la bicicleta papá y ahí cambiemos y era era bonito ahora lo que sucede es que los padres están todos separados entonces de verdad antes yo me acuerdo era pendejo y cuando se separaba una familia era tremendo era el hijo del separado sí, sí, sí no lo miremos está separado ¿tenés alguna anécdota particular de eso? de eso sí boludo no discriminaba a los hijos separados pero a ver una vez en mi curso mandaron a uno de los niños a buscar el borrador sí a la oficina que quedaba una cuadra y media digamos y la profe nos dijo los papás de este niño se separaron hay que tener mucho cuidado con cómo lo tratamos hoy día son más los hijos de separados boludo ahora es anormal que estés con tu pareja ahora los chicos están felices porque tienen doble vacaciones doble regalo de robo porque si los pendejos la pasan no digo que la pasan bien pasemos por un proceso cuando la pareja porque ahí también hay una cosa muy fuerte la pareja tiene un proceso de duelo que muchas veces es como lo que estábamos hablando de dañar al otro claramente es como ¿qué te puedo sacar? ¿con qué manujer? pero los niños no pueden entrar en tu trabajo en todo los niños no entran en esa historia cuando todo se normaliza si el amor el límite no es amor es como decís el límite es amor pero muchas veces uno no está con los hijos tiene mucha culpa mujeres y hombres tenemos mucha culpa entonces para vamos a comer algo afuera compramos un chocolate claro sí llenando culpa mi papá es boludo era drogadicto se murió no por la droga se murió pero era drogadicto y salía todas las noches y él venía todas las noches y como mataba la culpa me daba unos alfajores con dulce de leche tres de la mañana yo estaba durmiendo y me despertaba masticando comía y cubanito ¿te acuerdas? los cubanitos de hojas con dulce de leche adentro colesterol y de repente y de repente me daba un beso y seguía durmiendo él mataba su culpa mandándome un 78% de calorías adentro y quedaba y quedaba como jalado a las 3 de la mañana con tanto azúcar no hay sueño hijo de puta no se habla de eso pero consumir calorías consumir azúcar es una droga para los niños ¿y qué te pensás que me pasó? ahora entendés por qué le fumaba la yerba a los pobres pero boludo era tremendo todos los días ahora escúchame no hay peor cosa decime costumbre hablando del consumismo que esta costumbre que tienen acá en Chile de que los cumpleaños abrí los regalos delante de la gente a ver qué me regalaste vos qué me regalaste vos qué me regalaste vos es una vergüenza y si vos no tenés plata por ejemplo me pudiste traer no sé una hoja escrita en una carta y el otro me trajo un iPhone ¿cómo se siente la gente? esa es mi pregunta ¿por qué estamos en esa parada tan materialista últimamente? valés lo que tenés ¿cuánto tenés? ¿cuánto valés? ¿cuánto seguido de tenés? ¿cuánta plata tenés? por eso la pelea más dura de enseñarle a tus hijos que eso no es así que el que te hace un regalo envuelto en papel de astraza y con cuerda de sisal es más lindo que el tipo que te compró algo sin pensar que te iba a gustar no y te lo compró hecho porque él te hizo algo para ti que es diferente no vivas del pasado ni del futuro sino el presente y que te da la seguridad de lo que estás viviendo y justamente se llama un presente porque ese es un presente vamos Coelho aguante Coelho Coelho pero en competencia es peor que vos lo dijo yo no lo dije yo eso no, Kung Fu Panda no dijo eso yo he visto las tres y no dijo eso no, fue el principito vos dijiste algo muy bueno y quiero que lo digas porque yo creo que si hay una persona que quiere salir de su miedo y emprender un camino a donde sea no por estar arriba de la montaña pensá que llegaste a un lugar que llegó Mahoma lo que dijiste lo de los golpes pero eso no lo dije yo lo dijo ese gran filósofo comparable a Heidegger Nietzsche o a cualquier otro llamé la reina llamé la reina Daniela Chávez no se trata de cuántos golpes puedes dar se trata de cuántos puedes aguantar Rocky Balboa porque si Mahoma no va a la montaña la montaña le cae encima a Mahoma y son los once entonces te va a quinar entonces qué lindo boludo boludo muy lindo por qué no venís de nuevo esperemos ese siento estaba bacante sí lo llenó bigotito de viejo se ha puesto trolo este con el bigotito hay un montón lo estoy haciendo por un personaje en la película que estamos haciendo esa en la cual no estoy invitada a participar todavía no puedo creerlo yo tampoco si te sirve de los suelos soy salvador como dijo Dalí Jorge Dalí un placer estar con la reina con vos hablamos de amistad hablamos de lo que no podemos decir de lo que tenés ganas de decir lo que se te cante el orto estamos acá con Rafa Cabada que es grande y un periodista chileno maravilloso el soltero del momento podríamos decir tengo varias amigas que me están escribiendo hoy Dios mío chicos no quiero estar con alguien no todo es está con Jorge ahora no todo es sí bueno me imaginé cositas te vienen cositas te metaste a sentar de lado te metaste a sentar porque porque piel de gallina qué lindo te quiero amigo te es feliz hacé lo que se te cante y en eso está sí no pidas perdón por ser como sos y como dijo Metallica Killemod mátalo a todos ya sabe usted no me diga nada Camalache algo tenés que cambiar mira la bajada del programa Camalache ahora se llama Camalache matando se entiende la gente algo tenés que cambiar hijo de puta ya lo dije a celo nos vemos